Sí, pues mira, cierto, mi primer proyecto o mi primera empresa la monté con 24 años, aunque llevo dedicándome al mundo de internet, al mundo digital desde que tengo 20 años, exactamente la mitad de mi vida, porque ahora mismo tengo 40, ¿no? Y siempre tenía claro que quería emprender, ¿no? Solo que me faltaba la idea que emprendiese en ese momento y me llegó, ¿no? Y con 24 años decidí montar mi primer proyecto emprendedor, me fue bien y a partir de ahí me he dedicado a montar más proyectos de base digital y básicamente me dedico también a ayudar a emprendedores, a empresas, a utilizar internet, el marketing digital, las ventas online para cumplir sus objetivos. En muchos casos puedes tener objetivos de empresa, en otros casos hay emprendedores o personas que quieren generar su propio autoempleo a través de internet, ¿no? Y poder vivir de aquello que les gusta, decir, oye, yo soy bueno haciendo esto, ¿cómo puedo vivir con esto gracias a internet? ¿Cómo puedo montar una tienda online, no? Entonces, básicamente mi background está basado en usar internet para generar negocio. Sí, por ejemplo, una parte que tú acabas de mencionar, tú empezaste desde que estuviste, que tenías 20 años, ¿sí? Entonces tú fuiste perfeccionando, avanzando, pero encontraste metas también tropiezos en el camino o no, ¿cómo fue? Vamos a hablar contigo ampliamente porque de verdad que he recibido muchos comentarios de personas que sí realmente quieren saber cómo empezaste para que también puedas inspirar a las demás personas. Si están ahora mismo en un proceso, tú sabes que hay veces ya están por tirar la toalla y dicen, no, ya no puedo avanzar más con esto. ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Cómo fue tu proceso? A ver, siempre se puede avanzar más, ¿no? Al final creo que ser un emprendedor al final es como una montaña rusa. Tienes días mejores, días peores, esto es así, ¿no? Y esto lo tenemos que asumir. Y a lo largo de todos estos años, obviamente, no todo ha sido bueno, no todo me ha funcionado. Ha habido muchísimos proyectos. De hecho, fíjate, me atrevo a decir que ha habido más proyectos que no me han funcionado que que me han funcionado. Pero al final esta es parte de la vida de un emprendedor, ¿no? Fíjate que yo empecé de una manera, entre comillas, bueno, sencilla, pero en aquel momento internet estaba empezando. Entonces, no había cursos de marketing de internet. Yo aprendí de manera autodidacta, ¿no? Y cuando fui a poner mi primer negocio en internet, dije, vale, aquí hay dos cosas que necesito. Lo primero, necesito recursos económicos porque esto cuesta dinero si lo quiero hacer bien. Necesito ciertos recursos. Entonces, me hice un plan de negocio con lo que necesitaba para que este negocio viviese al menos durante un año, ¿bien? Entonces, vi los números, me di cuenta que yo no tenía dinero, pues me fui a un banco y pedí un préstamo, ¿no? En ese momento, pues te digo que era bastante dinero para mí para aquel entonces. Fueron unos 20.000 dólares de hace 16 años, lo cual era mucho dinero. Yo no lo tenía, ¿no? A partir de ahí dije, vale, necesito a alguien que me ayude, que tenga experiencia en el mundo digital, que me dé aquellas pistas. Entonces, bueno, pues conocí a una persona que tenía negocios digitales y básicamente le dije, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes mentorizar? ¿Cómo puedo hacer esto? Y esta persona me guió y me ayudó, ¿no? Y tengo que decir que ese proyecto funcionó bien al mes 12. Llegué a recuperar lo invertido. Tengo que decir también que yo, mientras emprendía, estaba trabajando para una empresa. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, fijaos, y esta lección es una que me gustaría trasladar. Uno de los grandes problemas cuando emprendemos nuestro primer proyecto es que intentamos vivir de él. Y eso es un grave error. Porque lo que haces es focalizas tus decisiones en ganar dinero en lugar de hacer que ese negocio crezca. Por lo tanto, yo siempre, cuando alguien emprende, digo que de lo que tú vivas, el dinero no dependa de ese proyecto. Ya puede ser porque tienes otro proyecto, porque trabajas para una empresa, pero siempre, lo que debes hacer al principio, enfocarte en hacer crecer ese negocio, pero que ese dinero no lo necesites para vivir. Y esto es clave. Y esto me gustaría trasladarlo mucho porque si no, tu mente se focaliza en tomar decisiones para ganar dinero. Y eso normalmente es un error. Sí. Has mencionado puntos muy buenos. Por ejemplo, te arriesgaste. Te arriesgaste y pediste un dinero prestado de donde no tenías, que era 20 mil dólares. O sea, que no había garantía de que, como se dice, de que ibas a devolverlo. No había garantía, entre comillas, porque tú te lanzaste y dijiste yo voy con todo porque yo consigo ese dinero para invertir en mi negocio y además para retornarlo, ¿verdad? Después también mencionaste algo muy, muy bueno, señores emprendedores que nos están viendo. Acortaste el camino porque es inteligente es aprender por uno solo, pero es de sabios aprender de alguien que ya sabe. Y tú acabas de mencionar, tú aprendiste de una persona que ya sabía el tema de lo digital. Entonces, también mencionaste que el mundo, los emprendedores pues tenemos altibajos. O sea, no es que tú solamente vayas en línea vertical hacia arriba. Entonces, señores, si es que le está pasando algo más o menos similar, ustedes ya saben, todos pasamos por ese proceso, todos. Y también, ¿cómo así ya tú te diste cuenta? Bueno, ya pasó un tiempo y tú dijiste, bueno, ahora sí puedo vivir de esto. Porque al momento también tú mencionas que olvidarnos que el primer negocio o el negocio que está en crecimiento nos va a pagar los biles, nos va a pagar la casa, la comida y todo lo demás porque no es un banco, digamos, que nos va a dar dinero inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podrías decir o qué le podrías recomendar ahora mismo a nuestros emprendedores? Mira, en ese sentido, yo, como te comentaba, llegó al mes 12 y en el mes 12 había recuperado lo invertido. Entonces, dije, vale, ahora mismo estoy en ese punto de equilibrio y ahí fue donde ya decidí dar el salto. Digo, bueno, con lo que estoy ganando puedo vivir de ello y ahora dedicarme full time al proyecto para hacerlo crecer más rápido. Y eso fue un poco ahí la clave porque llega un momento que tienes que tomar esa decisión. Al final, emprender, tú lo has dicho muy bien, es un tema de riesgos. Es decir, nadie te va a asegurar que esto va a funcionar. Yo, en su momento, arriesgué con dinero. Si me sale mal, ¿qué era lo peor que podía pasar? Pues que tuviese que trabajar mucho más tiempo para otros para conseguir devolver el dinero. Pero no pasa nada, ¿no? Y todos tenemos estos momentos altos y bajos, pero siempre todo es relativo, ¿no? Antes mencionabas, pues, cuando nos encontramos en esa situación un poco complicada, que no le vemos salida, ¿no? Y yo siempre digo que relativices todo porque no es tan malo como te crees en ese momento. Al final, somos nosotros mismos quienes maquillamos de manera exagerada esos sentimientos. Y fíjate, hay una cosa que nos ha pasado, yo creo, prácticamente a todos y que para mí refleja muy bien esto que intento transmitir, ¿no? Es cuando te deja tu primer amor cuando tienes 14, 15, 16 años, ¿no? Parece que el mundo se te hunde. Dices, bueno, ya no voy a ser feliz en mi vida. Y cuando pasa el tiempo, miras para atrás, te diste cuenta que dices, no, era un sentimiento falso de aquel momento. Bien, pues, este concepto lo trasladamos al emprender. Por complicado que lo veas, porque digas, es que esto no tiene solución. Siempre, 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 todo tiene solución. Absolutamente todo. En muchos casos, vas a necesitar a lo mejor mirar hacia otro lado. Alguien que te ayude, algún coach, algún mentor, que muchas veces lo que hacen es abrirte la mente y decirte, porque fíjate, no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente, ¿no? Todos conocemos a personas que nos dicen, bueno, yo es que trabajo muy duro, pero no consigo resultados. Ese es el error. ¿Hay que trabajar duro? Sí, pero primero inteligentemente. Entonces, cuando trabajas inteligente, sabes el camino y a partir de ahí dale duro, es donde consigues resultados. Entonces, ahí siempre busca alguien que te ayude, que te ayude a abrir esa mente. Bueno, buenísimo. Entonces, ya saben, emprendedores, trabajar inteligentemente, porque en esta era, pues, es básico hacer alianzas, es básico acortar el camino de mentores que ya están ahí donde tú quieres estar. Y ahora vamos a pasar a la parte, si hay preguntas, por favor, me lo hacen llegar. Vamos a pasar a la parte donde ya tú estás bien consolidado y que es, por ejemplo, escuché una entrevista donde recomendabas hacer mucho podcast y toda la era digital que se viene ahora, a partir del 2021. ¿Qué le podrías recomendar a los emprendedores? Fíjate, el mundo digital es maravilloso para los emprendedores porque nos permite llegar a sitios y a gente que antes sería totalmente imposible y con unos costes, en muchos casos, casi gratuitos, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, al final, si tú tienes una idea, dices, vale, y no importa la localización donde estés, puedes estar en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Oriente, donde quieras, ¿no? Y uno de los canales para mí más potentes que hay día a día de hoy, dale, está el vídeo en YouTube, el podcast. ¿Por qué? Fijaos que el podcast no es nada nuevo, pero ahora está empezando a crecer. Es un canal que cualquier persona puede hacerlo. Tan solo necesitas un ordenador o un teléfono móvil, grabar, grabar tu voz, ¿no? Además, tiene una potencia muy importante y es que es el único tipo de contenido que se puede consumir mientras haces otra cosa. Piensa que al final, cuando lees un post, tienes que leer un post, no puedes hacer nada más. Cuando ves un vídeo, tienes que ver el vídeo, no puedes hacer nada más. Pero cuando escuchas un podcast, puedes, mientras estás haciendo deporte en el gimnasio, mientras sacas al perrito, mientras estás cocinando, puedes estar aprendiendo en un podcast. Y, por lo tanto, esa es la parte importante, ¿no? Apóyate, por ejemplo, de plataformas como Spotify, ¿no? Que te permite llegar a millones de personas y hacer un podcast es gratis. Lo único que necesitas es tu tiempo y generar contenidos que den valor a la audiencia a la que te quieres dirigir, ¿no? Mi compañera de antes, que hablaba de temas financieros, que creo que es algo muy importante y donde todos tenemos que aprender mucho. Imagínate un podcast donde enseñes a la gente cómo gestionar mejor sus finanzas, cómo pueden invertir parte del dinero. Y todo eso escuchado, estás dando valor y al final estás ayudando a posicionar tu marca en el mercado y habrá gente que quiere ese valor gratis, pero habrá una gente que pague por ese valor. Y ahí puede ser un servicio, por ejemplo, que puedes ofrecer de mentalización, por ejemplo. Ahora, esta parte que acabas de recomendar el podcast. Yo particularmente uso una app, pero ¿qué le podrías recomendar a los emprendedores? ¿Qué servicio podrían usar? ¿Qué app podrían usar? Mira, lo primero, para un podcast necesitas una herramienta para alojar ese podcast. Yo te diría, puedes usar SoundCloud, que es muy conocida, y hay alojar el podcast, o iVox. Son las dos que te recomendaría, la que te sea más cómodo, ¿no? Pero a partir de ahí necesitas meterle una capa de podcast para llegar a más gente. Y ahí es donde entra Spotify. A partir de ahí, dicho de alguna manera, imagínate que tú subes tus podcasts a SoundCloud y eso actúa de almacén. Bien, ¿bien? Por encima, te conectas con Spotify, te conectas con Google Podcast, te conectas con iTunes. Y eso es lo que hace que tus contenidos de podcast lleguen a muchísima gente y que poco a poco se vaya posicionando. Esto es un trabajo a largo plazo. Es decir, no quiero decir que te pongas a hacer podcast y a las dos semanas seas multiconocido. Eso no suele pasar, ¿no? Pero lo mencionamos al principio. La importancia de la constancia, la disciplina y el seguimiento de las acciones que hacemos para conseguir resultados. Lo que acabas de decir es muy importante porque muchas veces no estamos dispuestos a trabajar en nuestro emprendimiento a largo plazo. Pero si estamos dispuestos a trabajar para un tercero en un horario de oficina, o sea, cumpliendo el sueño a una tercera persona. Entonces, ya saben, el podcast es trabajo. Bueno, en realidad todo es trabajo, disciplina y perseverancia, más que nada. Entonces, usted puede empezar desde ya. Es la buena oportunidad ahorita que estamos todos centrados en Internet. Es la oportunidad para que usted pueda empezar y tener resultados ya para el próximo año. Bueno, Juan, también me preguntan. Ok. ¿Cómo así, por ejemplo, decidiste tú abrir tus emprendimientos digitales, pero no solamente, por ejemplo, a España, sino porque lo has abierto a nivel mundial? Bueno, realmente, al final, por similitud idiomática, pues al final cuando publicas contenido en español, llegas a, pues, el español es el segundo idioma o el primero más hablado en el mundo. No sé si primero es el inglés o el español, pero al final te permite llegar a mucha gente, ¿no? Pero también tengo que decir que yo he vivido en distintos países. Entonces, pues, por ejemplo, estuve viviendo dos años en Colombia, recientemente he vivido cuatro años en Canadá. Entonces, me ha permitido también poder abrir a otros mercados, ¿no? Porque al final hay muchas personas que buscan emprender, buscan conseguir su sueño, ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? Pero tampoco es, a ver, no es fácil, pero es conseguirlo por cualquier persona. Es decir, cualquier persona que realmente lo quiera pueda ser un emprendedor. Y emprender no significa montar una gran empresa, ¿no? No nos equivoquemos, no todo el mundo tiene por qué tener una gran marca. Es que hay muchas personas que emprender es generar su propio trabajo y trabajar a gusto con lo que hago. Desde mi casa, feliz, perfecto. Entonces, lo que tienes que tener claro primero es dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿bien? Y a partir de ahí, obviamente, hay que tener paciencia, ¿no? Hay gente que dice, no, bueno, yo quiero conseguir ser millonario en un año. Yo no puedo enseñar a eso, sinceramente. A mí, yo puedo enseñar a la gente, puedo ayudar a la gente a que trabajando inteligentemente y duro, seguro, consigan sus objetivos. Seguro. Ahora, eso a lo mejor te cuesta 5 años o te cuesta 10 años. Yo, lo que no sé, a mí me han enseñado también a hacer así, a trabajar inteligentemente y duro para conseguir resultados. Yo no sé conseguir resultados en 2 meses. Y si alguien sabe hacerlo, por favor, que me enseñe. Bienvenidos si alguien sabe hacerlo, sí, porque muchas veces no tenemos paciencia. También me preguntan, ok, vamos con mi celular porque me están preguntando en vivo, ¿qué recomendaciones sobre TikTok? Yo he leído mucho tu profile, pero por favor, quiero que lo respondas a las personas que nos están viendo. Ahorita son cerca de 500 personas solamente en YouTube, no tengo ahorita de las otras redes sociales. ¿Qué le recomendarías a esas personas? ¡Guau! TikTok es maravilloso. Es decir, TikTok, quien no haya entrado en TikTok ya está tardando. Es decir, lo primero para entrar en TikTok, quien no tenga cuenta, bájate la aplicación en tu teléfono móvil y empieza a probar. Es decir, dicen, no, es que no quiero hacer vídeos. Da lo mismo, entiende TikTok, pasa tiempo, mira cómo funciona. Es una red social brutal. ¿Por qué? Por la viralidad orgánica. Ahora mismo tú te abres un canal en Facebook, en YouTube, en Instagram, publicas algo y ¿a cuánta gente llegas? A cero. Pero, literalmente, a cero personas. Ábrete una cuenta en TikTok, publica algo con cero seguidores y empiezas a llegar a personas. Y con muy pocos seguidores puedes llegar incluso a millones de personas. ¿Por qué? Porque TikTok funciona de una manera distinta. TikTok, al final, el 90% de la gente que ve tus contenidos es la gente que no te conoce ni te sigue por el propio algoritmo. Y esto nos pone ahora en una situación muy buena porque cualquier persona puede empezar a generar vídeos. TikTok básicamente es una red social donde generas vídeos entre 15 segundos y 60 minutos. Aquí hay muchas personas que me dicen, oye, Juan, pero es que TikTok es solo para gente muy joven, es que solo va de baile y de challenge. No, eso es una parte de TikTok. Entra en TikTok, busca por los hashtags de tu negocio, de lo que quieres y vas a descubrir cómo hay contenido educacional y hay muchas más cosas. Por lo tanto, tenemos un mundo enorme donde hay millones de personas diariamente en TikTok, tanto en inglés como en español, que probablemente esté tu cliente y sea un hueco donde puedas entrar. Buenísimo. Juan, entonces, para cerrar porque tengo la producción que hace rato me hice tiempo, pero me la he disfrutado, me he pasado buenísimo contigo y yo sé que los emprendedores también. Bien, ¿qué sería lo último que podrías compartir en esta entrevista con los emprendedores? Mira, una frase muy importante que me dijeron hace muchos años y que va conmigo siempre. Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que marcar tu camino. Y fijaos, yo mis padres me quieren muchísimo. Si yo hubiese hecho caso a mis padres, cuando yo tenía 20 años, yo no habría emprendido, me habría equivocado. Por lo tanto, decidí no hacerles caso, seguir mi instinto, lo que realmente amaba y al final conseguí mis objetivos y mis padres se dieron cuenta de que estaban equivocados. Por lo tanto, que la gente te diga cosas, pero siempre guíate por tu instinto y lo que al final te sale de dentro, te sale del corazón. Ese es tu mejor camino. Muchísimas gracias, Juan. Un placer aquí. Esperemos en un futuro nuevamente poderte tener. Y todas las preguntas que se han quedado aquí en línea, bueno, vamos a hacernos llegar de todas maneras. Gracias, Juan. Y nosotros seguimos aquí en Latin Business Show. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias.